1. Primera ronda. Captura el objetivo. Ya no soy cano el rojo. Es un polvo contra el yPS. ¡Gracias! Otro... ...y 말고 distinction de golpe enero. ¡Vamos! ¡A el barbórdillo! ¡Ya tengo presión! ¡A mover el cuerpo! ¡Vamos, la salida! ¡Aquí! ¡Restape de verdad! ¡Guerrido! ¡Estás potenciada! ¡Te siento mucho! ¡Restape de verdad! ¡Tú no crees! ¡No puedo! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 La jugada de la pastilla. ¡Suscríbete al canal!